Vamos a lanzar el disco número 25. El número 25. Este es Rojo, el color del amor. El color del amor. 13 éxitos para enamorarse. Rojo, el color del amor, volumen 2. Usted ya escuchó el número 1, se convirtió en un superventas. Pues ahora lanzamos Rojo, el color del amor. El color del amor. 2. Así es. Que viene con 13 éxitos para enamorarse. Es el número número 25, disco número 25. Así es. En un año y medio, Rojo ha producido 25 discos. Todos éxitos. Todos discos de oro, todos discos de platino. Y solamente con trabajo, con disciplina, con talento de muchachos que son fanáticos de lo que ellos saben hacer. Cantar, interpretar, jugarse la vida sobre el escenario. Esto es Rojo, un semillero de talentos. Que ha dado muy buenos resultados, no solamente para Televisión Nacional de Chile, sino que para muchos otros que están en otros canales o que están revitalizando la alicaída industria del disco. En un año y medio, este es el disco número 25. Y quiero que a continuación escuchen algunas canciones que están incluidas en Rojo, El Color del Amor, número 2. Un disco que está realmente espectacular. Increíble. Se los recomiendo, escúchenlo y después hagan su crítica, hagan su análisis. Pero es un disco realmente bueno, de primera calidad. Escuchemos por favor, Rojo, El Color del Amor. El Color, volumen 2. Andaré tu risa, que dejó que yo en mi lecho. Buscaré tu llanto que perdieras en la noche. 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 Yo a mis ojos, girando sueños, me despegaré. Rojo, el color del amor. Así es, 13 éxitos para enamorarse.